Amigas, amigos, ¿cómo están? Esta es la información del momento aquí en Área Deportiva. El seleccionado sub-20 de Ecuador logró su segunda victoria en el Sudamericano de Chile. Los tricolores le ganaron 1 por 0 a la selección argentina con el de Alex Alvarado al minuto 54. Esta victoria le pone al borde de la clasificación a la siguiente ronda de este torneo. La siguiente presentación de Ecuador será mañana jueves a las 15 horas con 10 minutos frente a Perú. No te olvides de suscribirte a nuestro canal dándole clic en esta imagen y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subimos video. También te dejamos estos videos recomendados que seguramente te van a interesar y mucho.